Gohan, no es pecado pelear por la justicia, al contrario, eso es una buena obra, entiendo como te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo, solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu, recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo, que tanto amé, te lo encargo, lo estoy haciendo a mi manera, entendiste, no tenías por qué meterte en esto, ¡No! 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 ¡Oha! Ah, ya ven, ¿con qué es el poder de su alfago? Les perdonaré, los equipos. Nadie podrá detener a Godred. Es el guerrero más fuerte cuando está dominado por la furia. Justo lo que quería, ahora me demostrarás un verdadero poder. Más vale que no te confíes. No me digas que en verdad tienes pensado derrotarme ahora que te sientes invencible. Claro que puedo. Más vale que no te confíes.